Yo me siento ahora mismo orgullosísimo de ser el primer sevillano que juega aquí en el Caja San Fernando y claro, eso lo tengo que demostrar en la cancha y creo que lo estoy haciendo lo mejor que sé de momento. Desde que entré el año pasado a final de temporada, los cuatro partidos que jugué solamente y hasta el momento el Caja va para arriba y de estar en la A2 subimos a la A1 y estar ahora mismo entre los grandes es una hazaña verdaderamente importante. Hace cinco temporadas, si no me equivoco, jugaba en un equipo en la categoría regional de interior izquierda, creo. Lo que pasa es que, como él mismo ha dicho, empezó a crecer, a crecer y se fue al baloncesto. Y me hubiese gustado triunfar en el fútbol también, pero empecé a crecer.